No, es un amor y lo adoro y la verdad que lo admiro muchísimo porque... El amor secreto de Daniela Romo que sorprendió a todos. Me regaló un... Ay, pero quiero llorar. Un Andrés precioso. La confesión de Daniela Romo, el amor secreto que nadie imaginaba. Me hizo muy feliz, mucho, muy feliz. También me hizo sufrir mucho. Ni modo. No te imaginas quién es el amor oculto de Daniela Romo. Hay algo verdaderamente intrigante en la vida de la artista que pocos conocen. A lo largo de los años, han circulado rumores y especulaciones sobre sus relaciones, pero lo que acaba de revelar, podría cambiar la percepción que todos tenemos de ella. ¿Qué pasaría si todo lo que creía saber sobre su vida amorosa, no fuera más que la punta del iceberg? A sus 65 años, Romo finalmente ha desvelado un amor profundo e inolvidable que ha guardado en su corazón por décadas. Esta revelación ha dejado a muchos sorprendidos, ya que Daniela siempre ha sido conocida por mantener su vida sentimental alejada del ojo público. En una emotiva confesión, Romo explicó que mantuvo este amor oculto, no por secreto, sino porque era una parte valiosa de su vida que quería preservar. A pesar de los esfuerzos de Daniela por mantener su vida personal en secreto, varias de sus relaciones han sido objeto de especulación pública a lo largo de los años. Uno de sus primeros romances fue con el actor Enrique Novi, con quien compartió protagonismo en la telenovela de 1980, No temas al amor. Aunque se llegó a decir que su relación era solo una estrategia publicitaria, Romo más tarde confirmó que realmente tuvo un romance con Novi, aunque este solo duró mientras se filmaba la telenovela. Otro romance que generó rumores fue con el actor Salvador Pineda durante el rodaje de El Camino Secreto, en 1986, aunque ambos nunca confirmaron ni desmintieron la relación. Durante los años 80, Daniela también estuvo profundamente enamorada del reconocido cantante Miguel Bosé. La química entre ambos en el escenario, solo avivó los rumores de una relación romántica. Años más tarde, Bosé fue relacionado sentimentalmente con el escultor Ignacio Palau, lo que marcó un giro en su vida amorosa. Esta situación llevó a Romo a declarar en varias ocasiones sobre su pérdida de fe en los hombres, lo que muchos interpretaron como un reflejo de su desilusión amorosa con Bosé. A pesar de ello, Romo y Bosé han mantenido una sólida amistad a lo largo de los años. El 18 de julio de 2024, Daniela Romo se volvió tendencia en las redes sociales, generando una ola de especulación y reacciones entre sus fanáticos. Todo comenzó cuando un usuario compartió una foto antigua de Daniela junto a Miguel Bosé, lo que catapultó a ambos artistas a la cima de las tendencias en la red social X. La imagen despertó una ola de nostalgia entre los seguidores y capturó un momento icónico de dos figuras legendarias de la música y la televisión en español. La publicación generó cierta confusión y nerviosismo, con usuarios inicialmente preocupados por la salud de Daniela. No obstante, fue la propia cantante quien tranquilizó los rumores al publicar un mensaje lleno de emojis de corazones. Con una trayectoria que se extiende por más de cinco décadas, ha demostrado una notable capacidad para adaptarse, moviéndose con facilidad entre la música, la televisión y el teatro. En 2011, Daniela Romo enfrentó uno de los retos más grandes de su vida, al ser diagnosticada con cáncer de mama. Decidió abordar su estado de salud de manera privada, sometiéndose a rigurosos tratamientos. A pesar de las dificultades, realizó un regreso triunfal con un nuevo álbum titulado, Para Soñar, y continuó acumulando logros en la industria musical. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.